En el extremo de la intolerancia se encuentran las agresiones transfobas, una realidad tan cruda como habitual, según reflejan los datos. La transfobia aumenta de manera considerable. Siete de cada diez personas trans se han sentido acosadas en algún momento y casi la mitad asegura haber recibido insultos. A pesar de la gravedad de los datos, solo un 6% interpuso una denuncia, en parte por miedo. En Euskadi, solo en Áraba, las agresiones transfobas se han duplicado en el último año y solo en los primeros cinco meses de 2021 se ha alcanzado la cifra del total de 2019. Nos acercamos al Observatorio Ikusgune, que recopila datos y testimonios como estos. Tras hacerme una mastectomía, una compañera de trabajo puso en grupos de WhatsApp una foto mía de antes de iniciar el proceso de transición de género. Soy un chico trans. El ambiente de trabajo se ha vuelto hostil. Miradas, murmullos de compañeros y compañeras, risas. Cuando salgo del vestuario, se burlan de mí. Estaba en un parque y cinco hombres me rodearon. Uno quería mantener relaciones sexuales. Le dije que no y seguí hacia casa. Me empezó a insultar, diciéndome, maricón, vete a tu país. Puta, fuera de aquí. Lo siguiente fue un puñetazo en la cara y patadas. Si no llego a escaparme... Estaba con mi cuadrilla cuando unos chicos de mi misma edad, también adolescentes, empezaron a insultarme diciendo ¿Eres chico o chica? ¡Bolleras de mierda! ¡A la cocina! En solo un año se ha duplicado el número de agresiones transfobas. ¿A qué se debe esto? Si ha habido una diferencia con otros años, probablemente sea esa polémica. Con la ley trans genera un clima en redes sociales, en la calle, que lo que hace es repuntar todo ello. Estamos viendo un incremento muy grande del discurso de odio. Ahí, en el marco de la familia, donde más agresiones se están dando. ¿Qué posición ocuparían las agresiones transfobas en cuanto a las agresiones LGTBI fóbicas? En primer lugar. A la hora de hacer un cómputo de las agresiones más general, geográficamente, nos hemos dado cuenta que en los datos no se desgrana la identidad de género, la orientación sexual. ¿Y en qué podría ayudar que hubiese cifras concretas? Cuando pones encima de la mesa un número concreto de agresiones, de alguna manera estás haciendo sonar una campana. Sí, sí. Si hay miedo a denunciar. Hay un dato por ahí. Aproximadamente el 90% de las incidencias LGTBI fóbicas no se denuncian. Estamos hablando de un colectivo vulnerable. ¡Suscríbete al canal!